El gobierno alemán eleva ligeramente sus perspectivas de crecimiento para este año. El Ministerio de Economía subió del 0,4 al 0,5% esta previsión, después de que otros organismos incluso apuesten por entre una y tres décimas más. Una buena noticia para la canciller Angela Merkel, que interviene en una conferencia del sector bancario germano. El Banco Central Europeo se encuentra obviamente en una posición difícil. Para Alemania tendría que subir los tipos de interés, un poco por el momento, pero para otros países tendría que hacer un nuevo esfuerzo para que haya más liquidez a disposición. Sobre todo para financiar a las empresas. Este es el gran debate que se vive en el interior del BCE, que se reúne el jueves que viene en Bratislava y está presionado para volver a bajar su actual tipo de interés del 0,75% a causa de la recesión que se agudiza en la eurozona. La opinión alemana es decisiva para el organismo que preside Mario Draghi. Y uno de los motivos que podrían forzar esta rebaja es que a pesar de esta revisión al alza, el sector manufacturero germano observa también un estancamiento. Por ejemplo, el fabricante de automóviles Volkswagen redujo sus beneficios en el primer trimestre en un cuarto.